Estamos en pleno conazón del Suebe, el pico y la govieta. Ahí tenemos el Pienzu, al cual subiremos después, el último. Toda la zona, el Bustaku, las riondas, las cangas de Nis, los picos de Europa, escondidos. Allí en la zona de Riva de Sella, Pico Duernes, Yastres, Colunga, Val Cantábrico, la ría de Vía Viciosa, que se mete la níbula por ahí para arriba. Y otra vez, nos vamos hasta el Duernes. Después volveremos por aquí para subir al Pienzu. Desde la Viescona, desde Casa Julia. Impresionante subida de mil metros de desnivel. Mira si se vea cabrón. Qué guapo, eh. Mira. Mira, y ahora saliendo tú por aquí. Mira, bueno, bueno, bueno. Al borde del precipicio, eh. Claro, Manu. Uh. Mira cómo defiende la maná, mira, mira. Que son los turcones, eh. Unos son puros. Bueno, no, no son puros. Sí, sí, sí. Unos y otros no. Sí, 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 son los turcones. En pleno corazón del Suebe. A la falda del Pico Duernes. Sobre la Viescona. Oye, y el Cholu, eh. Hombre, no. Quiero que bajamos de aquí y arriba. Ay, todavía va detrás de él. No, no, no te ha confundido. Impresionante, impactante, panorámica es el Pico Duernes. Ahí de frente el Babú. Arriba de Sey al fondo. Ahí debe ser la playa. ¿Cuántos queda el Sede? La Vega. Las Pasa. Y aquí ya la vertiente sur del Suebe. Con los picos de Europa al fondo. Tapados por las nubes. Al fondo, el Cuera. Marien al Pico Sallón. Y menuda imagen guapa que tenemos de la raza costera. Allí. El Duernes y el Pienzo. Uh. Y ahí abajo tenemos la Viescona. El Bustáculo, la zona de la Viescona. Y ya para el Mirador del Fitu. ¿Qué remanso de paz, eh? Y ahí el gamo. Mira, dos. ¡Hala! El gamo del Suebe. Bueno. Tras hacer unos picachos del Suebe, vamos a por la guinda. Mira, mira el pico que vivía. Mira. Uy, sí, como para cogerlo. Todo esto está lleno de gamos. Y ahora vamos a por la gran perla de la raza costera norteña. Mira, el Pico Pienzo. Resesionante, ¿eh? De dónde venimos. La raza costera. y ahora a la cruz del Pienzo llegamos al Pienzo lo hicimos un poco largo pero bueno, mereció la pena venir por la Viescona desde Casa Julia y parando un poquitín por Pícoles Duernes y el Sello un precioso paseo un poco pindio pero vamos arriba derrotado pues todavía tienes que bajar te vamos a untarse hombre bueno morí mira, palastres volvió a despejar ¿qué más quieres? ¿cuántos kilos dices que se ha adelgado? con esto bueno, no sé tú sabrás aquí, la gran cruz del Pienzo bueno, qué guapo está esto, eh mira palastres, qué suerte tienen, eh que se quitó la niebla del puerto atardecer en playas pasa Asturias una guapa despedida marina en playas pasa foto y flotov the la guapa despedida marina no sé vas Bad